y cantó a la hermosa. ¡Ah, la hermosura! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nada más! ¡Bueno! ¿Qué tal? Guapa. ¡Qué bien te ha caído el amor! El amor y los niños y la niña. Aquí les mando un beso a mis chiquillos, a todos mis chiquillos. Sí, te ves hermosa de verdad. Y bueno, recientemente vimos unas fotografías. ¡Qué barro, qué bonitas! Sí, qué bonitas. Dicen que es mi doble. ¡Ah! Oye, ¿quién fue el fotógrafo? ¡Oh, guapísimo! El fotógrafo se llama César, César Romo. Ah, ya, claro, muy bien. César que le mande un beso porque la verdad que bonitas. Muy buenas fotos. Sí, muy buenas fotos, pero decíamos, pues es la percha. ¡Ahí, la percha! ¿La que es linda? ¡Ahí, la que es linda! ¿Y la que no? Pues no. ¿Qué me hicieron es este, como pelo cortillo? Impresionante. No, sí voy a cortar el pelo. ¿Dónde hicieron las fotos, amiga? Esto fue en La Paz, en Baja California. ¡Guau! ¡Qué maravilla! De verdad que muy buenas fotos y se nota que estás contenta, que estás realizada, que estás tranquila, ¿verdad? Sí, gracias a Dios estoy tranquila. ¡Qué bueno! Oye, y la verdad que hasta que el dinero nos separe, definitivamente un gran éxito. Y en Estados Unidos, miseria. Fue un exitazo. Acabo de regresar de Los Ángeles. Si no sabes, el público acaba de terminar la novela ya hace una semana y el público increíble, todo desde los niñitos, que les encantó la novela. ¡Ay, la licenciada Alejandra Álvarez del Castillo! ¿Dónde está Rafita? No, bueno, obviamente Pedro hizo un personaje que va a quedar ya en la historia de las telenovelas y agradecísima yo con el señor Miguel de la Rosa por ser parte de ese exitazo que fue hasta que el dinero nos separe. Aquí le mandamos un abrazo fuerte al señor de la Rosa. Oye, pero hablabas de Estados Unidos y hay un proyecto muy bonito para Estados Unidos. Estoy haciendo un proyecto para niños en Estados Unidos. Te escuché el otro día como conductora y que te daban miedo. Porque tú eres una cosa elegantísima. ¡No, calla la boca! Yo estoy súper seria así de... Es que la conducción es otro rollo. Pero es un programa bien bonito con niños de... ¿Cómo va a ser? De 5, ya está pasando al aire y todo. Es de 5 a 10 años, son concursos. Desgraciadamente en Estados Unidos los niños no quieren hablar español y no quieren identificarse con sus padres y a veces les da vergüenza decir que son mexicanos. Entonces yo hago esa labor recordándole los juegos como los juegos de la... Las serpientes de escaleras. Este... Evidentemente todo en español. Ellos tienen que cantar en español canciones mexicanas como para que se sientan... Orgullosos de sus raíces. Entonces es un programa muy bonito. Tiene buenas intenciones. El ganador 2 mil dólares y todos se llevan juguetes. Muy bien. Oye, pero también te ves de conductora. Te digo que te están ya echando el ojo como conductora. ¡Galilea! Agárrate, agárrate. No, no, ya habla. Mientras me llevas a trabajar contigo no pasa nada. A los Latin Grammys también te va a... Me voy a los Grammys, voy a entregar un premio y a ver, a ver quién se lo lleva. ¡Qué bueno! Se ponen increíbles esos premios, ¿verdad? Sí, increíbles. Pesa todo el mundo allá. Ay, voy a saludar a todo el mundo. Oye, ¿el corazón cómo está? Sabes que estás enamorada y bueno, pues que pasaste recientemente por un trago muy amargo, ¿no? En la vida, pero estás ya superando toda esta situación. Yo creo que no, como lo dije, no es algo que nunca se va a superar, ¿no? Nunca se supera una pérdida. Se transforma en ideas, se transforma en fe y se transforma en comprender que es un ciclo de la vida. Y yo sé que mi papá está conmigo. Oye, pero esa frase del reloj con Dios y todo me fascinó. Yo siempre he dicho, está bien, el rey se ha ido, porque para mí era el rey. Oye, y lo que a uno le reconforta es saber que tarde o temprano nos vamos a reencontrar con ellos, ¿no? Exactamente. Pero ahí vamos, es lo único que tenemos seguro. Eso es cierto. Es cierto. Y también es cierto. Pues te felicitamos por todos tus logros. Te vemos muy bien, nos da mucho gusto, te queremos mucho. Ahora en esta faceta que, bueno, vas a arrasar y ya estás arrasando. Y eso del programa de niñas suena sensacional. Felicidades. Muchas gracias. Ojalá que te veamos en México. Nos gustaría verte. Ay, se te da ese tus ojito. Es que está viendo imágenes de su papá. Ya no la vamos a hacer sufrir. Te queremos muchísimo. Gracias. Te queremos mucho y, bueno, pues te queremos ver muy bien con toda tu familia y tus bebés que están preciosos. Un beso, Eduardo y a Roberto. Ay, amarita, a ti. Claro que sí. Nuestra querida y tatí. Quédate a jugar con nosotros. Sí. Ándale, ándale, eso. Cinco nacionales, venga. Eso.